Bienvenidos a Toda la TV. Nuestra misión es mantenerte actualizado con todas las cosas que pasan en el mundo y en tu país. Así que estamos sumamente agradecidos con los likes, con los comentarios y sobre todo porque te suscribes al canal. Si no lo has hecho, aprovecha y hazlo ya. Somos Toda la TV. Gracias por ver nuestro contenido.